¡Gracias! ¡Gracias! Mami, tú tienes un flow y no hay nadie quien te frene Te pones mala, yo sé lo que tú quieres Es que me matan, no me encanta el muero Personas pa' mí, yo me pongo pa' ti Será compromiso, ya vámonos de aquí En tu juego yo caigo Pa' calmar tu arrebato Tú no eres una santa, yo no soy un santo Hagamos lo que quieras, pero baby, sin contrato No tiene novio, es la combi completa Al perreo ella siempre está puesta Está puesta Me pones en tensión cuando bailas Y con esa caneta de mala Rompemo el after party Cuando te sueltas, mami Sabes que yo estoy pa' ti Me pones en tensión cuando bailas Y con esa caneta de mala Rompemo el after party Cuando te sueltas, mami Sabes que yo estoy pa' ti Se siente segura, se siente bonita Y en la calle le dicen la mamacita A mí me tiene loco por esa boquita Yo le doy lo que me pida Y cuando me lo pida, ma En ti abierta pa' tu juego No respondo por lo que pueda pasar Si te quemas, yo me quemo A mí me gustan malas Me gusta la maldad En ti abierta pa' tu juego No respondo por lo que pueda pasar Si te quemas, yo me quemo A mí me gustan malas Me pones en tensión cuando bailas Y con esa caneta de mala Rompemo el after party Cuando te sueltas, mami Sabes que yo estoy pa' ti No contesto a ti